¿Qué tal guapas? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a ver este vídeo que se llama Heavy Left Day, o sea, entrenamiento de pierna de Zebum. Tengo que comentar que Zebum, lamentablemente, ha quebrado, ha quebrado su empresa y ha empezado una nueva vida en Japón. En Japón tenéis que entender que es muy típico las habitaciones de 4-6 metros cuadrados, por eso vemos ahora una habitación tan tan pequeña, es su cocina, y justo delante de él pues tiene el baño, la televisión, la cama y todo, ¿no? Es una lástima, pero a todo el mundo le puede pasar. ¡Veamos! Aminoácidos esenciales. Cuando hablamos de suplementación, los aminoácidos esenciales, ramificados y todo eso, ya está demostrado que siempre y cuando tú llegues a las proteínas que necesitas en tu día a día, a través de la alimentación, de algún batido de proteína, etc., no vas a necesitar todavía más aminoácidos. No sé en gente que usa doping por tener una síntesis proteínica más elevada, no lo sé, pero en nuestro caso, no. Hay veces que estos llevan vasodilatadores o óxido nítrico, minerales, eso sí que sería interesante. Ah, mira, difusión eréctil me interesa, eso sí, eso sí ves. El pump, same thing with grapeseed extract, supposed to be good for antioxidant stress, oxidative stress, but also blood flow. So, taking this to a pre-workout, I have 50 grams of carb powder in here, 30 grams of EAAs, a packet of electrolytes, and the EAAs taste like ass, when you have good EAAs that are properly dosed, they taste like poo, so I'm going to have to put more shit in that. In my gym, I got some, I don't know, maybe the GBRS Club electrolytes, so the best ones that matter. So, basically, creo que es su intraentreno, está consumiendo ahí sus electrolitos, que normalmente suele ser sodio, potasio, un poquito de magnesio, etc. Y después también carbohidratos de asimilación rápida, que si tu entrenamiento es muy largo, puedes probar a utilizarlo y a lo mejor, pues, te funciona y te va a mejorar los entrenamientos y no te da ese bajón a medio entrenamiento. A mí no me lo da, pero si hay gente que se lo da, pues, puede utilizar maltodextrina o aminopectina o hay suplementos, sí, hay suplementos que llevan las dos. Seguro que el gimnasio el cabrón lo tiene debajo, ¿no? El cabrón. Un gimnasio para él solo con 300.000 máquinas. ¿Qué pasa, crack? Hermoso, hermosa, hermose. Bueno, antes de seguir con el vídeo, tengo que recordarte que suscribirte a este canal es completamente gratuito. También puedes activar la campanita para que te avise en cada vídeo que suba. Y en la descripción de este vídeo tienes mi WhatsApp para poder preguntarme sobre asesorías, los programas, enfocado en cambio físico, mejora del rendimiento, etc. Puedes seguir con el vídeo. Saludos. Legcool unilateral. Y esta máquina es interesante porque hay veces que este tipo de máquinas son completamente rectas. Y entonces tú tienes como, digamos, pues, estás completamente recto. Aquí, teniendo este ángulo del banco, lo que hace es que la cadera esté flexionada y esto nos va a venir muy bien para que se estire todavía más el isquio. Lo sintamos mejor. Bueno, básicamente que está roto por todas partes. Y es curioso porque su manera de entrenar, bueno, no sé si antes era diferente, pero es muy buena. Bueno, pero es lo que he dicho muchas veces, ¿no? El uso de química hace que tu fuerza pues aumente muy rápido en poco tiempo y esto puede producir también que metas más kilos y que ciertos tejidos no estén adaptados todavía a ese peso y que te pasen este tipo de cosas. Esto puede pasar. También es verdad que con la química había leído que somos como más, los tendones están como más rígidos, entonces tienen menos elasticidad. Entonces, claro, esto también hay que tenerlo en cuenta. Creo que se llama esta sentadilla péndulo. Esta la he probado alguna vez y no me gustó. No sé si la máquina no era muy buena, pero no me gustó mucho la sensación. Pero sí, vamos, aquí tiene un enfoque en el cuadriceps brutal. Una flexión de rodilla. No puede haber más flexión de rodilla. Las pantorrillas pegadas a los isquios completamente. Esa respiración, de verdad. Ay, mi chiquito. Técnica, como siempre, impoluta. No le he visto hacer una mala técnica, según nunca. Está haciendo, como podéis ver, repeticiones una y media, se llama. ¿Qué quiere decir? Pues lo que está haciendo. Básicamente haces una completa. Y ya, o sea, haces una completa, subes a la mitad, bajas, una completa, subes, o sea, bajas, subes a la mitad, bajas, una completa, y así. Sí, está hablando de mejorar la movilidad de la cadera, tobillo, etc., para lograr hacer, pues, este tipo de máquinas, igual que una sentadilla, lo que sea, pues con recorrido completo, que es lo que siempre digo, ¿no? Mejorar el recorrido. Hay muchas veces que mucha gente no tiene la suficiente movilidad y simplemente mejorando con el mismo peso la movilidad, mejorando el recorrido semana a semana, y ya es un progreso. Y de aquí, se ve que lo está alternando con femoral. Para mí no hay problema que haga una viserie de esta forma, porque son músculos diferentes. Entonces está dejando descansar cuádriceps y glúteo, porque también el otro, la verdad, que también trabaja el glúteo bastante. Y mientras descansan estos músculos, pues le mete al isqueo. No es una viserie del mismo músculo, que siempre digo que no es recomendable. Descansa. No sabemos cuánto descansa, pero sí que descansa de ejercicio a ejercicio, aún viendo que son diferentes músculos, que eso es lo que yo he recomendado muchas veces. Si tú, por ejemplo, haces un ejercicio de isquio, puedes descansar minuto, minuto y medio, incluso dos minutos, si es un ejercicio muy pesado, dependerá del ejercicio, ¿no? Y luego puedes pasar a otro que trabaje otro músculo, en este caso antagonista, que prensa, que tiene un enfoque más en cuádriceps, y así le sacas partido a los dos, y estás haciendo una viserie, estás ahorrando realmente tiempo. Porque si tuvieras que hacer el mismo músculo, lo recomendable es descansar unos tres minutos, pero en este caso descansas un y medio, pero haces diferentes músculos, ahorras tiempo. Si, por ejemplo, eres un empresario que factura 10 millones de dólares al año, o incluso más, que no tiene tiempo, que está para aquí y para allá, que seréis la mayoría de vosotros, pues para ahorrar tiempo en el gimnasio, podríais hacer este tipo de cosas. Básicamente está diciendo que así, evidentemente, hay una flexión de cadera que no puede haber más, porque prácticamente le van a traspasar las rodillas el tronco, y también en cuanto a la flexión de rodillas, muchísimo por aquí, y muchísimo por aquí. Entonces, claro, evidentemente es un ejercicio más enfocado en cuádriceps, pero no hay que dejar de lado que el glúteo también va a trabajar. Recorrido completo, súper bien, incluso con una ligerísima pausa en el punto más bajo, para no ayudarte ni de rebotes, ni de inercias, ni de energía elástica de los músculos, de los tendones, todo trabajo muscular. Es así como debería entrenar un culturista, o simplemente alguien que practica el culturismo, o sea, sé que quiere ganar masa muscular. Vamos, es que no hay nada que corregir aquí. ¡Seculito! ¡Seculito guapo! ¡Guapo! Este es el recul sentado, que para mí es bastante mejor que cualquier otro recul, ya sea de pie tumbado, este es el mejor, porque como la cadera ya está flexionada, el isquio, la parte de atrás, el músculo detrás de la pierna, ya está preestirado. Y esto nos va a ayudar a localizarlo mucho mejor y a darle un buen estímulo. Y como podemos ver, no está metiendo una cantidad loca de volumen, ni nada parecido, ni va a estar tres horas en el gimnasio, ni nada. Simplemente hace serie en las que tocan, sin demasiado volumen, con la intensidad adecuada y sacándole el máximo partido. A ver cómo hace gemelos. Aquí, bueno, aquí sí que te podría dar un tín, sí podría. ¡No, pero es que mira las pantorrillas que tiene! Sí, ya lo sé, muy bonitas. Pero bueno, ¿qué te iba a comentar, hermano? Bueno, el tendón que tenemos en el talón, el tendón de Aquiles, es muy fuerte, es muy grueso, es grande, es muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Que no sé si es el tendón más fuerte del cuerpo, pero podría serlo perfectamente, creo que sí. Entonces, ¿qué pasa? Que muy fácilmente te puedes ayudar de la energía elástica de ese mismo tendón. No sé, son cosas que pasan. Bueno, te puedes ayudar con la energía elástica de este tendón, muy fácilmente. Entonces, para intentar que trabaje lo máximo posible la pantorrilla y no se lleve trabajo el tendón, lo ideal es hacer una pausa en el punto más bajo de dos segundos, eso es lo que yo hago, en cada repetición. Dos segundos, subes. Dos segundos, subes. Dos segundos y así. Y yo creo que ya estaría su entrenamiento. Evidentemente, se quitó la playera. Se la quitó, pero no nos va a mostrar su físico, siempre hace lo mismo, solo muestra el físico semanas antes de la competencia, como siempre, del Olimpia, y en todo el año nos vuelve a mostrar el físico, el cabrón. Una vez más, nos quedamos con las ganas y nos quedamos aquí en el vídeo. Ya saben que, interesados en esos asesoramientos, tienen mi WhatsApp en la descripción del vídeo para poder pedir mi información. Y les mando un besote.